Hola, mi amigo querido, qué alegría. Vamos a la lección número 10 para el 7 de septiembre del año 2024. El título de la lección, Los Últimos Días. La semana pasada dije que ya entramos con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ya entramos a la última semana del ministerio de Cristo en esta tierra. Al final ya de esta semana el Señor será crucificado. El sábado descansará en la tumba y el domingo resucitará victoriosamente. El propósito de esta lección es mostrar que lo que Jesús enseñó acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y las señales que habrán antes de la venida de Cristo. El capítulo 13 de Marcos, que es el que vamos a estudiar, es paralelo con Mateo 24 y con Lucas 21, donde también se habla de las señales de la destrucción del templo y de la segunda venida de Cristo. Vamos a empezar con el primer subtítulo de la lección, Dos Pequeñas Monedas como Ofrenda. Ya dije que Jesús con su entrada triunfal, con la limpieza del templo de los mercaderes, derrotando a los líderes judíos en las controversias, haciéndolos pensar, hablándoles de la eternidad de su ley, el Señor Jesucristo estaba demostrando su autoridad. Ahora lo vemos nuevamente en el templo, pero en el templo observando la actitud de los adoradores. Tú sabes que el Señor Jesucristo, cuando tú vas a la iglesia, tú no lo ves, lógico, pero Él en la persona de su Espíritu Santo está moviéndose ahí entre los bancos. A veces tú ni te das cuenta de Él está sentado a tu lado, observando tu actitud. Al Señor Jesucristo le gusta encontrar gente con el corazón sincero que va a la iglesia a adorar, va a la iglesia a aprender, va a la iglesia a alabar en nombre de Dios, y va a la iglesia a depender del poder de Dios, porque, queridos, no somos nada, dependemos del Señor Jesucristo para todo. Entonces Jesús había entrado al templo y estaba observando a los adoradores. Ahí llegó el momento de las ofrendas y las personas comenzaron a dar sus ofrendas. Leo lo que dice Marcos 12, 41 al 44. Todavía no entramos al 13, de aquí a poco entramos al 13. Dice así el texto. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La lección que aprendemos de estas palabras del Señor Jesucristo es que el valor de una ofrenda no se mide por la cantidad, se mide por la actitud. Ellos dieron de su abundancia, pero lo que sobraba de su abundancia. Ella dio de su pobreza, pero no le quedó nada. Ahora, esto no quiere decir que tú tienes que dar todo lo que tienes de ofrenda a Dios, no. Él te da sabiduría para saber equilibrarlo. La lección que Él quiere enseñarnos es, ¿hasta qué punto el Señor Jesús es tu prioridad? ¿Hasta qué punto las cosas divinas son tu prioridad? ¿Eres fiel en devolverle a Dios lo que es de Dios? ¿Eres generoso cuando llevas tus ofrendas para algún proyecto especial? El Señor está atento a tu actitud. Vuelvo a repetir, en esta ocasión, el Señor estaba observando todo, mirando todo. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero el problema es que yo no confío en los seres humanos. Yo encuentro en mi vida eso. Muchas veces gente que me dice, pastor, yo no confío en la administración, yo no confío en los líderes. Yo te digo una cosa. Los líderes de la iglesia en los tiempos en que el Señor Jesús dijo estas cosas, eran líderes maravillosos, santos. ¿Eran? No. Caifás, Anás, líderes corruptos, líderes mentirosos, líderes falsos, hipócritas, criticones. Y la mujer dio todo lo que podía dar. Y Jesús la incentivó. El Señor Jesús en ningún momento dijo, ah, porque has visto que se malversan fondos ya, tú no debes ser fiel a Dios. No, en ningún momento. Esta es una lección que tenemos que aprender y aplicar en nuestra experiencia. La segunda parte de este estudio nos lleva ya a la profecía de la destrucción del templo y el fin del mundo. El templo era una construcción extraordinaria, majestuosa. Flavio Josefo dice que cada columna y habían 162 pilares en la construcción del templo y la ciudad. Flavio Josefo, historiador judío, dice que tres hombres así abrazados, solo tres hombres juntos podían abrazar una de las columnas. Mira el espesor de las columnas. Era un templo inexpugnable. Y sin embargo el Señor Jesucristo dijo que todo eso sería destruido. Leo Marcos capítulo 3, versículos 1 al 4. Mira. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron a parte, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuándo será? Ahora, ¿Ese cuándo será? Y como en el capítulo 13, y sucede también en el capítulo 24 de Mateo, se habla de la destrucción del templo, y al mismo tiempo se habla del fin del mundo, o sea, de la segunda venida de Cristo. A veces no se sabe cuándo una señal se aplica a la destrucción del templo literal, y cuándo se aplica a la segunda venida de Cristo. Y esto crea a veces un poco de confusión. Pero delante de esta pregunta, de cuándo será la destrucción del templo, Jesús no se detiene a hablar de detalles periféricos, sino que Él habla de las pruebas que vendrán a los discípulos. Él no se concentra en las señales, sino en las dificultades que sus discípulos se enfrentarán. Y sabes, querido, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, en lugar de estar preocupados en descubrir la fecha, la hora en que Jesús va a venir, deberíamos estar preocupados en buscar al Señor Jesucristo. todos los días, para que frente a la persecución, a las dificultades que vengan, nuestra fe no disminuya. Porque te digo una cosa, estar preocupado en descubrir cuándo Jesús va a volver, no te ayuda a crecer espiritualmente. Tú dirás, sí, sí me ayuda. No, lo que te despierta es miedo. Y cualquier tipo de preparación para el encuentro con Cristo por miedo, no es preparación auténtica. La preparación para el encuentro con Cristo no tiene que nacer del miedo, tiene que nacer del amor por Cristo, de la esperanza de encontrarte con Él. Por eso el Señor Jesucristo no se detuvo mucho a hablar de señales. Él se concentra es en las dificultades que su pueblo enfrentará y cómo ellos deben prepararse para enfrentar las dificultades que vienen. Mira lo que les dijo en el versículo 9. Él les habla de las dificultades que vienen y cuál sería la única manera de enfrentar esas dificultades, buscando al Señor Jesucristo todos los días a través de la oración, a través de la palabra de Dios y participando de la misión de evangelizar al mundo. Voy a la tercera parte, la abominación asoladora. No hay que confundir la abominación asoladora con la gran tribulación. La abominación asoladora se refiere a los días antes de la destrucción del templo, porque en el año 70, cuando Jesús dijo esto, estábamos en el año 30 y pocos, pero en el año 70, los romanos invadirían Jerusalén y destruirían y quemarían el templo y el pueblo judío sería perseguido por aquí y por allá. Entonces Jesús está refiriéndose aquí, al hablar de la abominación asoladora, a los días previos a la destrucción del templo, a la invasión del general Tito para destruir Jerusalén. Y mira lo que dice Marcos 13, 14 al 18. Pero cuando veáis la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Oh querido, el Señor Jesucristo en el contexto aquí, les está diciendo que la abominación asoladora. Ahora, ¿por qué abominación? Porque entran al templo, destruyen el templo, echan por tierra las cosas divinas. Ahora, Daniel proféticamente en su libro habla de los días previos a la venida del Señor Jesucristo. Y dice que esta abominación desoladora surgirá pocos días antes de la venida de Cristo. ¿De qué manera será un poder religioso que echará por tierra las enseñanzas divinas? Entonces, cuando tú encuentres cualquier persona a acercarse a ti para decirte, esta parte de la Biblia ya no vale, porque esta parte de la Biblia ya acabó, porque la ley del Señor ya no existe. Si las personas no te muestran en la palabra de Dios lo que está escrito, puedes creer que de alguna forma también es la tribulación asoladora que vendrá sobre el pueblo de Dios. Especialmente en nuestros días, la mayoría de los cristianos creen sin estudiar la Biblia, creen sin fijar los ojos en la palabra de Dios. ¿Por qué crees en lo que crees? Aquí la importancia de abrir la Biblia, de analizar a Dios, porque en los últimos tiempos aparecerá el anticristo. ¿Y qué es el anticristo? El anticristo es lo que se opone a Cristo. Si Cristo enseña una cosa, el anticristo va a enseñar cosas diferentes a las que Cristo enseña. Entonces, para descubrir quién es el anticristo o la destrucción asoladora, tú tendrías que primero saber lo que Cristo enseña. Y entonces, cuando ves que alguien enseña lo contrario a lo que la Biblia enseña, ya has descubierto a quién se refiere. El Señor Jesucristo aquí. Vamos a la cuarta parte del estudio. La gran tribulación. Ahora, aquí en la gran tribulación se refiere específicamente a los días antes de la venida de Cristo. Marcos 13, 14 dice lo siguiente. Porque en aquel, perdón, Marcos 13, 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrán. Oh, querido, ser fiel a las enseñanzas de Dios no es fácil. Y la profecía de Apocalipsis especialmente nos enseña que en los últimos días el pueblo de Dios será perseguido por causa de su conciencia, será perseguido por su fidelidad a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y por quién será perseguido? Por un poder religioso que enseña cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Es por eso que surge aquí la necesidad de volver los ojos a Dios, de volver los ojos a la palabra de Dios, de estudiar y de aprender. Entonces, Marcos 13, 26 al 29, ya nos habla del esplendor de la segunda venida de Cristo. Dice, Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá con las nubes, con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera prended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y si tú lees todo el capítulo, vas a ver muchas señales, no solamente señales que ocurrirían antes de la destrucción del templo del año 70, sino señales que ocurrirán por ocasión de los días previos a la venida de Cristo. En Mateo 24 está detallado eso. Y querido, si tú observas, todas esas señales ya se han cumplido. El aumento de la violencia, el fallecimiento de la fe, porque mucha gente ya no tiene fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. El desamor entre los seres humanos. Aparecerán falsos cristos. Habrán fenómenos físicos. El sol se oscurecerá, las estrellas caerán, la luna se pondrá como sangre. Todo esto mostrándonos que el Señor Jesús está viniendo. La gente no creerá más en la palabra de Dios, o tomará la palabra de Dios y hará todo lo contrario a lo que la palabra de Dios diga. Cuando veáis estas cosas, dice el Señor Jesucristo, aprended de la higuera, porque cuando sus ramas se reverdecen, quiere decir que ya viene el verano. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, sabed que el Señor Jesús está viniendo. O mi amigo, cuando tú contemplas el mundo, el mundo no solamente el mundo agnóstico, ateo, existencialista, sino el mundo cristiano, tú te vas a dar cuenta que la venida de Jesús ya no es un evento que digamos así está en el futuro. No, no, no. La venida de Cristo está más cerca de nosotros. de lo que muchos imaginamos. Jesús viene. Es una de las promesas más contundentes de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue a prepararnos un lugar en el cielo y vendrá. ¿Y sabes por qué vendrá? Porque este mundo no puede continuar. Porque Jesús te ama. Porque Jesús no quiere que tú peregrines en el desierto de esta vida, enterrando a tu padre, a tu madre, a tus hijos. sufriendo injusticia social, a veces sin empleo, agredido por la enfermedad, por la muerte. Dios no te creó para eso. Dios te creó para vida eterna, para felicidad. Pero entonces, ¿por qué sufrimos? Porque entró el pecado y arruinó el mundo. Pero Jesús viene. Viene para ponerle un punto final a la historia del pecado. Viene para llevarte con Él. Es por eso que todos los días hay que buscar al Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando tú estudias las lecciones, no tienes que estar tan preocupado en encontrar detalles, inclusive detalles de la profecía, tú busca al Señor Jesús, prepárate con eso, prepara tu corazón en comunión con el Señor Jesucristo. Permite que su carácter se refleje en tu vida y entonces vive en paz y duerme en paz sabiendo que la bendita esperanza de la vuelta de Cristo es una cosa segura y va a suceder mucho antes de lo que tú imaginas. Cuando yo era niño yo pensaba que Jesús iba a volver en mis días porque la bomba atómica acababa de explosionar y todos pensaban que ya era el fin del mundo. Cuando entré al ministerio yo pensaba que nunca me iba a jubilar porque Cristo vendría en mis días. Estoy hace 17 años jubilado y Cristo no vino. Pero yo sigo creyendo que Jesús va a volver y sigo predicando con convicción de que Jesús va a volver. En el capítulo 13 de San Marcos Jesús habla pues de la destrucción del templo para la gente de aquellos tiempos y de la venida de Cristo para nosotros hoy día. Un abrazo. Prepárate querido. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!